Hola, soy Camilo Quiroga, desarrollador de negocios de Alfa Laval y hoy vamos a conversar de purificación de fluidos industriales. Para empezar esta charla quisiera plantearles si ustedes han enfrentado alguno de los siguientes escenarios. Ustedes tienen sus plantas o fábricas, tienen máquinas y estas máquinas trabajan con fluidos industriales. ¿Qué tipo de fluidos? Vamos a estar hablando de lubricantes, combustibles, refrigerantes, aceites hidráulicos y algunos fluidos en base de agua. De cierta manera estos equipos o estos sistemas están enfrentando condiciones adversas como un alto nivel de humedad por el ambiente o porque están trabajando con grandes cantidades de agua. De la misma manera pueden también enfrentarse a procesos que están generando bastante material particulado y este material también puede introducirse en estos aceites o en estos fluidos y afectar los sistemas. Bueno, si tenemos estos agentes negativos, muy seguramente ustedes van a empezar a tener algunos problemas como que las máquinas van a estar paradas o se van a empezar a dañar o averiar de una manera no preventiva. De la misma manera también sus procesos de mantenimiento. Antes eran cambio de algunos sellos, algunos o-rings y hoy en día ya están cambiando válvulas, bombas, cilindros, motores y son componentes que son muy costosos, son difíciles de conseguir localmente y son paradas que pues al final de cuentas van a generar bastante estrés para su operación. Y al no estar disponibles estas máquinas pues ustedes van a empezar a afrontar de pronto un lucro cesante porque estas máquinas son el corazón de su proceso industrial. De la misma manera si van a empezar a haber fugas en el aceite y van a encontrar de pronto charcos de aceite van a empezar a darse cuenta que las condiciones van a empeorar. Por otra parte, si estos fluidos se están dañando con el tiempo por la humedad o por las partículas de contaminación pues se van a degradar y ustedes van a tener que reemplazarlo y eso implica un costo importante porque pues este fluido es un aliado para el proceso y de la misma manera el cambio de los repuestos de las válvulas, los cilindros, va a empezar a generar chatarra en su planta. Entonces cambiar aceite y también tener esa acumulación de chatarra va a representar un fluido de dinero que ustedes antes no estaban considerando para temas ambientales. Si alguno de estos procesos está sucediendo en su planta, esta charla va a agregar valor a su proceso y de cierta manera los vamos a ayudar a mitigar estas situaciones. Después de haber presentado estos escenarios queremos poner sobre la mesa dos conceptos. El primer concepto es el concepto de separación, pero para hablar de separación necesitamos entender qué vamos a separar o por qué vamos a separar. Como les he mencionado, ustedes tienen unos fluidos que son muy importantes. Estos fluidos cuestan dinero y aparte hacen que sus máquinas hagan el trabajo que les permite a ustedes obtener el beneficio económico que están obteniendo en la industria. Y estos fluidos se empiezan a contaminar o empiezan a tener ciertos agentes o elementos no deseados, partículas sólidas, contenido de agua o otros aceites también. Entonces, si estos fluidos no son cuidados y tratados adecuadamente se van a degradar y esto va a representar una degradación de sus máquinas y vamos a resultar en los problemas que ya conversamos. El proceso de separación más básico o más clásico que uno ve es la separación por gravedad. ¿Qué sucede? Voy a darles un ejemplo. Ustedes yo creo que han ido a almorzar algún día y digamos que han hecho jugo o han pedido un jugo en un restaurante y se dan cuenta que el jugo tiene una consistencia o una presentación uniforme. Pero supongamos que nos olvidamos de ese jugo por un tiempo y al estar en reposo, digamos que va a cambiar su presentación en algún momento y ya ese uniforme pasa a tener de pronto en el fondo pepitas o trazas de semillas sólidas, después va a tener la pulpa y por último va a tener como un fluido clarificado, como transparente. Esto básicamente se da gracias a la gravedad. ¿Y cómo? Que las partículas más pesadas se van a ir al fondo y las más livianas se van a ir hacia arriba. Entonces ahí lo que estamos viendo es que ese jugo que era uniforme está compuesto de tres fases diferentes. Una vez planteada la separación, digamos que la separación que es, es ese proceso en el que yo tengo una mezcla, tengo un elemento valioso y quiero retirar o quiero eliminar lo que no deseo ver ahí. Una vez contemplado el proceso de separación por gravedad, que también ustedes los ven en sus tanques o en sus reservorios de aceite, se van a dar cuenta que en el fondo están todo el material particulado, la viruta y todos esos elementos metálicos que pueden estar afectando y averiando los sistemas. Después pueden ver algo de emulsión y por último van a ver el aceite limpio. Bueno, ahora este proceso de separación puede hacerse mucho más eficaz. ¿Y cómo? A través de la centrifugación. Imagínense que el reservorio que ustedes tienen va a empezar a dar vueltas y esto va a ser un efecto diferente a que las partículas traten de irse hacia abajo por la gravedad, sino que básicamente como si ustedes escogiesen una roca, la amarraran a una pita y empezaran a dar vueltas, la roca va a tratar de salir proyectada lo más lejos posible de donde están girando. Entonces todas las partículas van a tratar de irse a lo más lejos y las más pesadas van a tratar de tener o van a obtener una energía mayor que va a hacer que se desplacen más lejos que las más livianas. Entonces van a empezar a tener la misma distribución que estábamos hablando, donde lo pesado va a estar más hacia afuera y lo más liviano va a estar hacia adentro. La separación centrifuga es la tecnología más eficaz de limpieza de todo el mercado. ¿Y cómo sucede esto? Bueno, voy a mostrarles el invento que desarrolló Alfa Laval desde finales de 1800. Tenemos el recipiente y digamos que el fluido ingresa por la mitad del recipiente, se distribuye y el recipiente va a empezar a dar vueltas, así como hace una licuadora o hace una lavadora. Todo va a empezar a girar y van a sentir el efecto de centrifugación que les estábamos explicando, donde todas las partículas van a querer salir proyectadas o disparadas hacia los extremos. Esta energía que siente cada partícula y en especial las más pesadas puede llegar a ser 5.000 veces más fuerte que lo que siente una partícula cuando está cayendo por gravedad. Esto hace que este proceso de limpieza se acelere de una manera en la que podamos obtener mejores procesos de limpieza. ¿Qué tan limpios podemos obtener los procesos? Bueno, las partículas que superan las 10 micras pueden ser eliminadas en ese fluido que está pasando por el recipiente en un 99.999%, haciendo que prácticamente todas sean retiradas o separadas y las partículas de un tamaño superior a las 5 micras de diámetro van a ser eliminadas en un 90%. Es decir, que ustedes después del proceso van a tener solamente un 10% de la contaminación de ese tamaño. Va a ser una reducción sustancial con partículas pequeñas donde los fabricantes de filtros normalmente diseñan filtros de 6 micras en procesos especiales para elementos muy delicados, servoválvulas y demás. Y por último, y no menos importante, estamos hablando de las partículas de 3 micras que ya son muy muy pequeñitas, que normalmente los fabricantes de filtros no diseñan elementos filtrantes para estos tamaños, son eliminadas en un 70%. Es decir, que ustedes van a resultar con un 30% de la contaminación inicial de esas partículas pequeñitas que ningún elemento filtrante está cuidando. Ahora bien, ya presentando cómo sucede la separación centrífuga en nuestros equipos, vamos a hablar de los distintos casos con cada uno de estos fluidos y básicamente los efectos o beneficios que se obtienen al respecto. El primer fluido del que vamos a conversar es los combustibles. Los fluidos combustibles son fluidos que básicamente son quemados y usados en turbinas, motores y calderas. Si ustedes tienen alguno de estos sistemas o equipos, les conviene escuchar esta información. ¿Por qué? Porque básicamente estos combustibles normalmente no son estándar. En esta región a veces vienen más sucios, más limpios, es una lotería de cierta manera. Y esto hace que si usted recibe un combustible muy sucio, en cualquier momento se va a dañar su caldera o su motor y pues esto va a representar un daño bastante grande para ustedes. Y por otra parte también en el tema de la reducción de la huella ambiental, del ahorro de consumo de combustible. Entonces, les voy a dar un ejemplo. La industria marítima en un 70% de las grandes embarcaciones utilizan separadoras alfalaval. ¿Por qué? Porque imagínense que usted está en un barco y va a tomar combustible de Japón, de Ecuador, de Colombia, de Centroamérica o de cualquier otro lugar del mundo. Y la condición de combustible no va a ser la misma. Y los navegantes no se pueden dar el lujo de que el motor principal que está moviendo la embarcación quede varado a mitad del mar. Para eso ellos tienen separadores alfalaval que ayudan a que los motores estén siempre consumiendo un combustible limpio. Lo mismo sucede acá. Entonces, al limpiar el combustible vamos a hacer lo siguiente y es extender proporcionalmente la bióctil. Puede ser dos veces más, cuatro veces más. Todo va a depender de qué tan sucio y qué tan limpio ustedes quieran tener ese combustible. Vamos a reducir consumo de pistones, de quemadores, de inyectores y demás componentes de las turbinas, motores y calderas. Por otra parte, cuando hablo del tema de eficiencia, imagínense que ustedes van a hacer una fogata. Van a tomar madera y esta madera está mojada. Muy seguramente la cantidad de madera que usted tiene que usar es mayor a que la madera estuviera seca. Entonces, reducir el contenido de agua y de partículas sólidas en un combustible va a permitir que usted genere más energía y va a invertir menos en este insumo importante. En estos tiempos los precios del combustible vienen subiendo sustancialmente y pueden representar un ahorro importante para su operación. Vamos a hablar ahora de los lubricantes. Los lubricantes son estos fluidos industriales que están presentes en rodamientos, cajas de engranajes. Estos procesos normalmente están presentes en situaciones donde hay movimientos de cargas muy grandes. Por ejemplo, en los hornos de clinker, de los procesos de cemento, es un horno gigante que está rodando muy lento, pero la carga es muy grande y no se puede parar. Y justamente ustedes han visto que en los procesos de cemento el material particulado es enorme. Uno ve casi neblina en el ambiente y son partículas muy pequeñas que van a entrar en el sistema hidráulico o en el sistema de lubricación y va a afectar justamente el funcionamiento de estos rodamientos. Estos procesos, primero que todo, son el corazón del proceso porque si se paran, pues digamos que hay un montón de dinero que se puede perder y esto puede afectar el futuro de una compañía. Otro caso, por ejemplo, es en los trenes de laminación, donde ustedes ven que la varilla va saliendo al rojo vivo y tiene que pasar por unos rodillos y estos rodillos hacen de que el tamaño de la varilla vaya cambiando o la sección transversal. Estos procesos también contienen una gran cantidad de humedad porque pues estas varillas están en el rojo vivo y residen tratamiento térmico de chorros de agua que básicamente están haciendo que la varilla tenga unas propiedades específicas. Esta agua puede ingresar en los rodamientos también, afectar los lubricantes y dañar los rodamientos posteriormente. Por esta razón es importante controlar el contenido de partículas sólidas y el contenido de agua. Para proteger la vida útil de estos componentes, de esas cajas de engranajes y estos rodamientos, se puede ampliar o reducir proporcionalmente dependiendo de los niveles de contaminación que se manejen. Ahora bien, vamos a hablar de los procesos con aceites hidráulicos. Los aceites hidráulicos básicamente son esos aceites que funcionan en máquinas que desarrollan grandes cargas de energía como construcción, la industria agrícola, todo el tema de oil and gas y demás procesos donde se requieran grandes cargas de energía como por ejemplo cuando se está haciendo un túnel, hay una máquina que está perforando y está rompiendo una roca y este proceso lo hace una máquina que funciona con aceite hidráulico. Todos estos procesos también tienen un alto nivel de suciedad del ambiente o del proceso o por ejemplo también las máquinas de inyección de plástico para hacer vasitos de plástico. Estos procesos al enfrentarse con condiciones adversas pues también podemos hacer de que las máquinas se detengan, se averíen y al ser el corazón del proceso pues digamos que pone en jaque toda su operación. Otro fluido importante industrial es la taladrina o los refrigerantes. La taladrina o los refrigerantes son estos fluidos que sirven para refrigerar o para enfriar o para limpiar piezas metálicas que están en procesos de corte o procesos mentalmecánicos. Yo creo que ustedes han tenido la oportunidad o la experiencia cuando niños de ver alguna pecera que no tenía esos sistemas como de oxigenación o de recirculación del agua y se dieron cuenta que si el agua no se cambia en mucho tiempo empieza a generarse ciertas partículas o como lama o como alga ahí y eso es básicamente porque estamos hablando de un fluido hidráulico orgánico. Este fluido orgánico como tal ahora se está usando industrialmente porque estos fluidos son a base de agua y cuando estos fluidos retienen partículas metálicas y aparte tienen trazas de aceite porque hay rodamientos y demás pues vamos a generar como una creación de bacterias y si estos tanques adicionalmente están expuestos al ambiente el oxígeno va a hacer que estas bacterias empiecen a trabajar mucho más y a generar una mayor degradación en estos en estos ambientes en estos tanques este proceso puede aumentar potencialmente al punto donde ya empieza a generar olores o los mismos operarios de estos procesos de metalmecánica pueden empezar a tener problemas de bacterias en la piel por lo tanto limpiar el contenido de partículas sólidas metálicas de la viruta o de lo que está saliendo en el proceso retirar el contenido de aceite y mantener el fluido lo más cuidado posible va a permitir de que ustedes no tengan que cambiar estos grandes volúmenes de aceite de refrigerante y adicionalmente no tengan que invertir en temas de ambiente temas de salud de sus empleados porque justamente este fluido se está volviendo un agente negativo para la seguridad y el trabajo de sus operarios retomando el tema de los combustibles yo creo que ustedes han tenido la oportunidad de ver los biocombustibles todas las industrias van hacia allá y los biocombustibles son combustibles que están con cierto porcentaje de un fluido a base orgánico que pueden ser de materia animal o en términos de vegetal y estos combustibles especialmente van a empezar a generar creaciones de algas y demás si no se hace el mismo proceso de purificación que estábamos mencionando previamente es decir que podemos empezar a ver y esto sucede mucho en los llanos de colombia por ejemplo el porcentaje de biocombustibles es mayor en algunas regiones y esto hace que las máquinas puedan empezar a taponarse por estos contenidos de partículas de algas y partículas sólidas que pueden estar degradando a sus mismos sistemas una vez hablamos de los beneficios ahora vamos a hablar de los atributos uno de los principales atributos de esta tecnología es que es un producto que es modularizado me explico digamos que para poder hacer el proceso de centrifugación la centrifuga necesita de otros auxiliares que le ayuden a hacer el trabajo por ejemplo en cuando tenemos aceites con una viscosidad muy alta lo más importante es poder calentar este fluido se necesitan algunos calentadores entonces podríamos adicionar calentadores a la solución o si digamos se tiene el insumo de calentamiento en la fábrica se puede obtener ese calentamiento sobre el aceite y podemos de cierta manera aprovechar y tener cierta eficiencia energética en su proceso y con esto lo que estamos haciendo es que usted invierta justo lo necesario no le estamos haciendo que paguen más por algo que pronto no va a necesitar otro atributo asociado a la modularidad es que pronto el equipo sea portátil y me explico el equipo puede tener ruedas y podemos hacer que en un mismo proceso industrial en una misma planta esta máquina pueda atender varios usuarios primero limpio el aceite de este proceso esta línea esta máquina luego de este luego de este del otro y así sucesivamente haciendo que una sola inversión llegue a distintos usuarios y vamos a tener un impacto mayor en su proceso por otra parte si su si sus máquinas o la máquina que necesitan es una máquina estacionaria que esté quieta en la planta en nuestro equipo también busca ser lo más pequeño posible para que se puedan aprovechar los espacios y digamos que podamos hacer que el proceso se dé en área reducida otro atributo importante de la tecnología alfa laval es el know-how que tenemos como les mencionaba esta invención viene desde finales de 1800 y esto hace que alfa laval empiece a jugar con distintos valores o propiedades como la selección de los materiales los sistemas de cómo se hace la transmisión si es una transmisión por correa transmisión directa o engranajes también el mecanismo como está funcionando la separadora y con todo eso se juega para que lleguemos a obtener o a definir el tamaño más pequeño posible de motor eléctrico con esto estamos haciendo que su proceso consuma menos electricidad que cualquier otro fabricante de separadoras centrífugas y va a estar ahorrando energía y va a ser un proceso mucho más eficiente otro atributo importante es el control tenemos distintos tipos de control dependiendo de la complejidad de los procesos que usted maneje tenemos procesos donde básicamente se tiene una botonera para aprender y apagar los motores y no más la intervención será cada vez que la máquina se llene como también tenemos otros procesos donde la máquina está supremamente automatizada tiene sensores tiene un plc tiene una pantalla que le va a indicar la información en varios idiomas y van estos sensores pueden generar alarmas y esto puede hacer de que ustedes cuiden la máquina de una manera adecuada y al tener un proceso tan automatizado permite que la intervención de la máquina o el proceso de de limpieza o de mantenimiento como tal sea el que requiera la menor intervención posible con esto lo que se está buscando es que usted no se preocupe y no tenga que dedicar personal a este tipo de soluciones y también podemos permitir de que estos sistemas complejos se puedan conectar a un sistema escala por ejemplo si en su planta tienen sistemas escala para que puedan visualizar las variables que están afectando el proceso de separación o de limpieza o es más si ustedes quieren controlar las máquinas desde el cuarto de control tenemos esa gran variedad de sistemas de control otro beneficio es reducir el impacto ambiental al empezar a no generar tantos desperdicios de aceites refrigerantes el montón de chatarra de los repuestos que se están sacando que no se pueden reaprovechar o inclusive las pilas de filtros cuando ustedes consumen grandes cantidades de filtros todo esto se puede reducir el otro atributo beneficio importante es básicamente que sus procesos de mantenimiento van a ser mucho más tranquilos ustedes van a tener paz mental porque las máquinas van a estar disponibles cuando ustedes realmente lo requieran que los mantenimiento sean procesos mucho más juiciosos enfocados a cosas simples y no estar corrigiendo problemas grandes que a veces en el corto tiempo de la parada no se pueden atender también estamos hablando todo el proceso de automatización es un proceso donde básicamente ustedes pueden dejar la máquina quieta y limpiando sin que tenga mayor intervención humana y esto va a permitir de que usted no tenga que capacitar digámoslo así a nuevo personal para hacer este tipo de tareas también vamos a permitir que estos equipos tengan ciertos niveles de comunicación o de automatización con sus procesos industriales haciendo que si ustedes tienen un trabajo robusto en términos del monitoreo de sus equipos pues este va a ser un equipo más que ustedes van a poder monitorear dentro de los atributos también tenemos algunas tecnologías que han sido patentadas y creados como alfa laval una de las tecnologías patentadas es la tecnología al cap la tecnología al cap resumiendo la es una tecnología donde básicamente lo que se hace es que cuando el aceite o los combustibles tienen grandes cantidades de agua o cantidades variantes que a veces llega mucha agua poca agua y así pues digamos que el equipo lo que va a hacer es estar midiendo y sensando todo el tiempo que el contenido agua que está saliendo limpio aceite que está saliendo limpio de combustible que está saliendo limpio para los usuarios sea justo el aceptable si sale más del deseado la máquina se bascula y esto va a permitir de que el proceso se asegure siempre siempre vaya a ser limpio otra tecnología es el pariente el pariente básicamente es un dispositivo que reduce la fricción porque hablamos de fricción bueno todo está dando vueltas en el recipiente y como está dando vueltas ahí vamos a tener algunos fases o zonas de lo que es aceite y otras zonas de las que son de agua entonces estas dos fases van a empezar a competir y van a empezar a moverse este movimiento puede generar alguna fricción interna esta fricción pues se va a volver una carga adicional al sistema mecánico que se está haciendo accionado por un motor eléctrico y que de cierta manera al tener más o menos fricción puedo llegar a requerir una potencia de motor eléctrico mayor esto nos ayuda a que justamente ustedes tengan seleccionado el motor eléctrico más pequeño y puedan ahorrar energía otro atributo importante es el sistema o la tecnología centriloc la tecnología centriloc es una forma de mejorar el proceso de mantenimiento de estas máquinas normalmente las máquinas grandes tienen que en sus procesos de ensamble tienen que ser ensamblados o desensamblados con la ayuda de algunos masos o martillos justamente para apretar un poquito más el sistema y que esté asegurado bueno al falaval se inventó un sistema de anillo sin rosca que evita que uno esté golpeando la máquina para hacer ese ajuste con el mazo o el martillo si ustedes no están golpeando de cierta manera van a reducir los desgastes internos que se espera que tengan algunos componentes de la máquina con esto ustedes pueden empezar a ahorrar hasta 35 mil euros en el ciclo de vida de nuestros equipos y otro atributo o tecnología importante es la tecnología centrishut la tecnología centrishut básicamente lo que hace es que cuando se expulsan los los fuera de la máquina se hace una manera suave porque se están deformando las piezas metálicas y no hay unos contactos metal con metal que los contactos metal con metal pues generan fricción y generan desgaste entonces ustedes aquí en estas tecnologías están viendo control de proceso están viendo ahorro y en el consumo energético están facilitando los procesos de mantenimiento y reduciendo los repuestos que puedan requerir de estas máquinas y adicionalmente van a tener procesos mucho más suavizados ahora ustedes se preguntarán por qué contactar al falaval para la solución de la purificación de procesos o de fluidos industriales bueno lo primero que debo mencionarles es que al falaval es el pionero y el principal precursor de esta tecnología gustav de laval el fundador de alfa laval inventó esta tecnología en 1878 y desde ese momento hasta el día de hoy nuestra compañía se ha encargado de traer a la industria distintas innovaciones que la hacen más robusta y más aplicable a distintos segmentos industriales por otra parte ustedes cuentan localmente con área de expertos en este tipo de soluciones que optimizarán sus procesos industriales y para nosotros es un placer poderles brindar todo nuestro valor agregado para que puedan alejarse de esas situaciones adversas que genera la contaminación en sus fluidos en sus máquinas y sus procesos adicionalmente ustedes también están invitados en que de cierta manera si en el proceso de selección desean contar con la fábrica podamos involucrar a nuestro departamento de investigación y desarrollo para que puedan recibir también de parte de ellos el feedback de proceso y podamos hacer una solución mucho más robusta para el beneficio de ustedes y por último tenemos una experiencia a nivel global que nos permite aplicar los casos de éxito en su segmento industrial otra razón importante por la que podrían ustedes contactar al falaval es que al falaval tiene a su disposición un área de servicio técnico que le permitirá tener la mejor experiencia todo el mercado como es esto nosotros tenemos centros de servicio únicos en la región ningún otro fabricante tiene la infraestructura ni el alcance técnico que brindamos nosotros por otra parte también tenemos la posibilidad de brindar atención presencial con una red de ingenieros de servicio que pueden visitarlo usted en su planta o inclusive de manera remota también tenemos un hub de soporte remoto esto de cierta manera ha tomado cierta trascendencia o importancia en los últimos años cuando se han cerrado las fronteras por temas de orden público o inclusive por temas de la misma pandemia como tal ustedes también cuentan con un stock local a través de nuestros distribuidores podemos brindarles entrenamientos para mejorar las capacidades técnicas de su personal técnico y de mantenimiento en mejorar los mantenimientos temas de troubleshooting o correcciones de fallas y adicionalmente tenemos un portafolio de servicios que van a ser mucho más completo su operación y mantenimiento al falaval estará junto a ustedes a lo largo de la vida útil de sus equipos 12 o o o o o o o o o